titular del ANSES. Y bueno, y vamos a hablar con Andrea Falcone, que está con nosotros una vez más. ¿Cómo te va, Andrea? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy bien. Hola. Algunos dicen que no nos sorprendió este reemplazo. A ver, pedirle la renuncia a Banoli. Porque desde aquel viernes, cuando todos los jubilados se volcaron a los bancos a buscar, bueno, el cobro y demás, ya es como que ahí el presidente no tuvo mucho reparo en él y como que empezó a tener los días contados. ¿Vos lo sentiste así? No, yo creo que lo que pasó ese día es que quedó de manifiesto su poca capacidad de gestión y su poco conocimiento del área. Entonces, esta decisión se venía madurando, pero yo creo que hace bastante tiempo. No estaba a la altura de las circunstancias. recordemos que el ANSES es un organismo que, además de manejar el presupuesto más grande de la Argentina, hoy está manejando el 70% del presupuesto. Normalmente va entre el 50% y el 55%. Estamos en el 70% por todos estos planes que se han anunciado. Y además, nos toca a todos. Porque lo que es seguridad social nos toca desde que estamos en la panza de nuestra mamá, con la asignación por embarazo, hasta que nos morimos con el subsidio por sepelio. Imaginate que a lo largo de la vida nos toca a los 44 millones de argentinos. Entonces, hay que poner una persona que tenga capacidad de gestión, de liderazgo y conocimiento en el área. Y en este caso en particular, vamos a darle un voto de confianza, pero me gusta que sea mujer. Es la primera directora ejecutiva de ANSES mujer. Y creo que puede tener el tacto necesario que se necesita en este momento tan especial. Ahí la estamos viendo en la imagen de esta mañana con el presidente de la Nación, en Olivos, a Fernanda Raberta. Justo vos habías puesto un tuit respecto de esto, que te gustaría, en ese momento lo escribiste. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Anoche, no? Sí, anoche. Anoche. Vanoli deja el ANSES. Te recomiendo que deje el lugar para una mujer. Se necesita tacto y una mirada afectuosa en este momento, además de gestión y conocimiento. El Saliente no tenía ni una cosa ni la otra. Sería la primera vez en la historia que una mujer dirija el organismo. Bueno, casi como presagiando eso. Algún dato seguramente tenías. Sí, claro. Este, este, la sonrisa. La sonrisa. Tenía unos dos récords. Exactamente. Y una pista para aquello que no sabíamos nada de quién se iba a hacer el reemplazante. ¿Y qué sabés de Raberta? A ver. Bueno, yo creo que tuvo algunos puntos de gestión interesantes, según me manifiestan. La verdad es que me gustaría verla trabajar. No es un lugar fácil. Creo que hoy los lugares más difíciles los tienen mujeres. El PAMI es un lugar muy complicado hoy. Es una bomba de tiempo donde está Luana Volnoich y va a ser una prueba de fuego para ella. Tenemos ahí la situación de los geriátricos a punto de explotar. Con lo cual creo que el manejo que puedan hacer ahora va a ser clave. Y en el PAMI también. Hoy yo terminé de escribir hace un ratito una nota para Infobae. Están en una situación muy complicada. La ANSES. Se le han reducido sus ingresos. Piensen que la ANSES depende de los impuestos porque recibe impuestos, IVA, ganancias. Pero además depende de los aportes y contribuciones. Y todos los ingresos de ANSES se están viendo recortados. Como contrapartida tiene que pagar más porque tiene que pagar los bonos extraordinarios. Tiene que pagar una serie de beneficios adicionales a lo que estaba preparado el presupuesto. Con lo cual su situación es muy complicada financieramente. Y cuando nos damos vuelta para mirar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 64% de ese fondo son bonos que están a punto de defaultear con el 30% de su valor. Entonces, el Fondo de Garantía que fue preparado para un momento como este, un momento de la tormenta perfecta, donde no ingresaran aportes, donde no tuvieran dinero y tuvieran que seguir pagando las prestaciones, hoy está pulverizado. Sí. Bueno, justamente de eso te quería hablar, Andrea. Tamara te saluda. Con el tema del pago del bono de los 3.000 pesos, si eso va a ser al final posible o no. Y el tema del pago de servicios para los jubilados, ¿qué va a pasar con eso, con la jubilación y con los alquileres? Bueno, el bono fue extraordinario para los jubilados solamente para el mes de abril, que ya se pagó, hoy fue el último día de pago. A partir del 8 de mayo empieza el calendario de pago nuevo del mes de mayo. No hay bono previsto para los jubilados para el mes de mayo y se va a anunciar el anuncio de la movilidad de junio. Recordemos que en marzo se suspendió la ley de movilidad. Exacto. Y ahora es por decreto. Sí. Entonces, también me da miedo que la situación crítica de default virtual de la ANSES termine redundando en un aumento paupérrimo para los jubilados que no respete ni siquiera de cerca el índice de movilidad que les hubiese tocado. Recordemos que hay muchos abogados listos para meter las demandas contra la ley de movilidad apenas se haga el anuncio del aumento de junio. Ahora, ya se sabe, no sé si pudiste hablar con ella, con la nueva titular, si se sabe cómo si va a implementar bien, práctico, lo que, digamos, para que los jubilados vayan a cobrar y que no se repita lo que pasó la vez pasada, ¿no? Porque ya es en estos días. Andrea, un gusto hablar con vos. Mira, la verdad es que el calendario de pago está funcionando y te voy a contar una novedad que es de hoy, último momento. Muchos jubilados el mensual de febrero o de marzo les quedó adentro del banco y el banco lo devolvió a la ANSES. Hasta que se ordenó que la plata no volvía a ANSES, el mensual de febrero muchos jubilados lo perdieron. Desde hoy, lo que es la ANSES virtual permite el trámite del repago de ese mensual que se devolvió a la ANSES. Con lo cual, te diría que el calendario de pago está funcionando bien, lo están dividiendo en dos grupos, los que cobran menos de 17.852, que cobran siempre hasta el 22, 23 de cada mes, por número de documento, un número de documento por día. Y después, los que cobran más de 17.800, cobran a partir del 22, 23 por dos documentos por día. Uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Solamente se atienden las cajas a los jubilados y pensionados y toda otra persona que necesite hacer trámites lo está haciendo por turno, ¿no? Por turno, sí. Y no por caja. Ah, perfecto, perfecto. Porque viste que en muchos casos, digamos, veíamos muchos viejitos, con todo respeto le digo, ¿no? Que tampoco sabían manejar el tema de la tarjeta de débito. Viste que no saben ir al cajero, digamos, y manejarse con tantas teclas o por ahí con tantas claves y todo eso. Por eso te lo preguntaba específicamente. Andrea, la realidad es que el coronavirus está dejando al descubierto un montón de situaciones que escondíamos abajo de la alfombra. Pero cuando escondemos las cosas abajo de la alfombra, la mugre da olor igual. Entonces, que había tres millones de jubilados cobrando por caja humana, ya lo sabíamos los que trabajamos con adultos mayores. No sé, el titular de ANSES no lo sabía. Nosotros sí. Ahora, se pueden hacer muchas cosas para mejorar eso y llegar a un casi 80% de adultos mayores utilizando los cajeros. Bueno, sí hay que hacer un trabajo sobre ese punto. Ahora, perdón, no sabíamos que en los geriátricos hay gente internada que no está censada, que no está declarada, que está ahí, pero está. No hay control en los geriátricos. Hay un montón de situaciones. Claro, y vos sabés que, bueno, lo digo por conocimiento de causa, por el tema de mi mamá. O sea, es que mi hermana mayor tuvo que ir con mi mamá. Mi mamá casi no se puede mover. Bueno, ahora ya no se puede mover. Y en su momento le exigían que fuera mi madre para poder firmar, para dar fe que estaba viva. Pero era imposible. Casi prácticamente la teníamos que trasladar con una ambulancia. Entonces, me parece que esas cosas deberían, digamos, de poder agilizarse. Porque la verdad que fue un sacrificio que mi hermana llevara a mi mamá. Casi, doy el ejemplo mío porque lo tengo a mano, obviamente, que le debe pasar a mucha gente que nos está mirando. Entonces, llevarla casi con una ambulancia para que diera fe. La fe de vida está suspendida. ¿Cómo? Por estos cuatro meses. La fe de vida no hay que hacerla la supervivencia. Ah, bueno, eso es importante. Pero sería interesante que sepamos que, por ejemplo, hay bancos que tienen una aplicación del celular que te permite hacer la supervivencia. Entonces, el hijo se puede instalar esa aplicación del celular y todos los meses hacer la supervivencia. Hay bancos que permiten hacer la supervivencia utilizando la tarjeta de débito. Digo, empezar a ver estas alternativas. Claro. Además, ANSES cerró. ANSES cerró. Con lo cual, no se puede otorgar un poder para que otro cobre por mí. Pero ANSES es un servicio esencial. La justicia que cerró es un servicio esencial. Totalmente. Porque los bancos y supermercados sí y la justicia no. Sí, sabemos que la justicia ahora solamente en los tribunales están solamente para las causas de violencia de género. Bueno, en lo que yo trabajo, logramos habilitar la feria para todo lo que era transferencia de embargos. La gente que estaba por cobrar sus juicios, logramos habilitar la feria en 9 de cada 10 juzgados. O sea, que solamente hay uno por ahora reticente. Pero requiere de mucho empuje y mucho escrito y apelación. Pero creo que la justicia tiene que volver a trabajar con los recaudos del caso, pero no puede estar cerrada. Andrea, recién mencionabas que no están habiendo tantos controles en los geriátricos y lo hemos visto en los últimos días. ¿Sabés si pidieron que haya más controles? Y te pregunto justamente porque en el día de ayer cerró sus puertas un geriátrico de Avellaneda y le ha pedido a los familiares que vayan a buscar a sus padres. ¿En qué situación se encuentra ese geriátrico? Bueno, yo vivo en Escobar, donde el viernes pasado a la noche tomamos conocimiento de que en la clínica privada San Carlos, que es una clínica del PAMI, donde está ahí viejitos, la situación era complicada. Había muertos en bolsas, obviamente todo contaminado con coronavirus y se escondía la situación hasta que la municipalidad logró entrar. Entonces, esto se replica en todos los geriátricos y no nos olvidemos que en España el 10% de los residentes en geriátricos fallecieron por COVID. No nos olvidemos que el 45% de los muertos totales de España eran residentes en residencias geriátricas. Y esto se replica a lo largo y ancho del mundo. Entonces, sobre esto tenemos que prestar atención porque los médicos van y vienen, van y vienen, perfectamente haciendo su trabajo, pero generalmente son los que ingresan el COVID dentro de las instituciones. Y una vez que el COVID entra en un geriátrico, es un desastre. Es muy complicado. O sea que, perdón, Javi, la prioridad hoy sería el tema de los geriátricos. Una de las prioridades, ¿no? Debería ser. Debería ser, claro. La número uno. No lo es. Hoy estamos hablando más de las cárceles que de los geriátricos, ¿no? Sí, totalmente. La salida de los presos, la preocupación por los presos. La cantidad de gente... Que también es una preocupación, pero digamos... Claro, sí, totalmente, Javier. Porque además la cantidad de gente que nos escribe, porque hay muchísimos geriátricos, donde situaciones tan anómalas, digamos, todo parece bajo sospecha de cómo se están manejando. Ese es el tema. Están las puertas cerradas, no hay control. Claro. Hay más gente de la que dicen que hay. Entonces, entre una habitación debería haber dos, hay tres. Eso pasa porque no hay control. Y ahora queda de manifiesto cuando se logran abrir las puertas y nos encontramos, como pasó el día viernes, con todos los viejos en sus camas desnudos, ¿no? O sea, directamente, ni siquiera tenían ropa. Bueno, en casa aparte, ese geriátrico ahí de Belgrano, donde el gobierno de la ciudad es creyente también en la causa y demás, se han detectado muchas irregularidades a propósito de esto. Se ha pedido inclusive la detención de los dueños, la prohibición de salida del país, que se va a concretar esto último seguro. Ahora, en este momento, están allanando un instituto de salud mental en la calle Guayaquil al 100, por una muerte dudosa de una mujer de 90 años. Caballito. Con algunas deficiencias físicas, con algunas heridas inclusive también. La sospecha es que habría fallecido por COVID-19, pero ocultaron el tema, como está ocurriendo en muchos geriátricos, y no solamente en Capital, en el Gran Buenos Aires inclusive también. Entonces, están investigando eso. Está la policía de la ciudad, está el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Salud, ahora en estos momentos en la calle Guayaquil. Yo lo que digo es, en algunos geriátricos lo que sospechan los investigadores es, ante la presunción de COVID, inmediatamente, bueno, obviamente sacar el cuerpo, que le den sepultura y listo, porque si no tienen que cerrar ese geriátrico. Los dueños, obviamente, lo que no quieren es eso, ¿no? Ocultando los temas. Sí, porque no hay control, muchos no están habilitados. Algunos. Ojo, muchos no están habilitados. No acá en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos siempre que la Ciudad de Buenos Aires es una isla en lo que es el país. Yo le digo, además, realmente salvo por este error que cometió Rodríguez Larreta con la habilitación de los más de 70, es el mejor intendente de la historia de la ciudad. Hola, no sé si me cortó. Te escuchamos, sí, sí, te escuchamos perfecto. Entonces, la ciudad es una isla, yo vivo en el conurbano, es muy distinto al conurbano en la Ciudad de Buenos Aires. Solo decirles lo que hablábamos de los cajeros automáticos, en la Ciudad de Buenos Aires el 75% de los jubilados usa los cajeros automáticos, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde baja el 35%, ¿no? Exactamente. Yo quería preguntarle el tema del pago de los servicios, digo, porque hay muchos abuelos que nos preguntaron también el tema de, ¿me van a cortar la luz y no la pago? ¿Eso es una de las grandes...? No, no, o sea, pueden... Tranquilamente. Ah, ok, ok. Pueden no pagar si no tienen con qué y no les van a cortar el servicio. Y la verdad que ahora con la apertura de más centros de pago se va a agilizar más, pero traten de no salir para hacer esas colas largas. Y los que estén un poco más cancheros pueden pagar los servicios por el propio cajero automático. Pero no hay cortes, los cortes están suspendidos. Bien. ¿Vos sabés qué? Y la última que te pregunto, vos sabés que hace algunos días me decían que se han atrasado en el pago de las jubilaciones. ¿Esto es por una especie de recomodamiento? ¿Esto se regulariza? ¿Vos querés ya en el próximo mes o va a haber otro cimbronazo? Por ejemplo, gente que tenía que cobrar, no sé, el viernes pasado terminó cobrando ayer, ¿se entiende? Jubilado. Eso es por problemas de los bancos, ¿no? De que ANSES no haya hecho la transferencia. ANSES al principio del mes hace la transferencia de toda la bolsa de plata y desde ahí los bancos hacen los trámites individuales y la van repartiendo. Sí hubo problemas con los bancos. Yo personalmente intervino en tres casos del Banco Nación, donde a la gente le hacían ir tres veces, pero tuve muy buena respuesta, lo solucionaron y espero que esto vaya ayudando a que las sucursales se acomoden. Del otro lado también hay personas, hay empleados bancarios que sufren miedo, están con bronca, le pasan un montón de cosas, igual que a todos nosotros, pero los viejos son los viejos y hay que tener un poco más de cuidado. Tal cual, tal cual. Bueno, Andrea, si alguien se quiere comunicar con vos, ¿querés sugerir algún lugar donde contactarse? Sí, pueden seguirme en las redes, Andrea Falcone, ok. Y también pueden buscarme en Instagram, tengo un canal de YouTube que se llama Jubilados TV. Jubilados TV, perfecto, bien. Ahí es una de las páginas más reconocidas. Bueno, Andrea, te mandamos un beso grande y gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Javier, Tamara, Andrea. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego, Andrea Falcone.